Saludos mis amores de que belleza de oferta, bienvenido, bienvenido sean todos a su canal de comunión en Puerto Rico Nos encontramos en CBS y ya llegó San Valentine's Day Así que vayan viendo, vayan viendo porque después ustedes están buscando esas cositas y no las consiguen aquí Las pueden conseguir, claro ya mismo salen con algún tipo de descuento, pero miren que belleza Esto es más de lo mismo de todos los años, nada ha cambiado, todo es como dice Luisa repetitivo Exactamente lo mismo del año pasado en cuestión de artículos, déjame pegarle un poquito Artículos de San Valentín, lo mismo, exactamente igual, no cambiaron nada Así que mis amores, miren, hay cosas de Hello Kitty, hay cosas de princesas, tazas, decoración Y algunas de las cositas que siempre vamos para esta temporada, así que en primicia se los dejo por aquí Todavía no han sacado peluches aparte de estos que están por acá Así que mis amores, nos vemos en un video más, nos felicito aquí en Que Belleza de Oferta Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!